Música Solsticio, sol quieto, sol muriendo El ojo de fuego agoniza en el día más corto del año Y las sombras sueñan con la noche eterna En la mañana del hombre éramos uno con el universo Y cuando el sol moría de frío Nuestras manos lo abrigaban con miles de fogatas Desde el planeta celeste Música Hoy, medio millón de años después, el rito sigue vivo Música Cambiaron los nombres y los motivos El sol ya no cuenta con nosotros Y sobre la pira reinan Los nuevos invitados La cruz, el diablo, la culpa y el pecado La psicología entiende la quema de muñecos Como un acto de expiación colectiva Expiar es poner afuera la propia sombra Que otro habite nuestros miedos Que otro sufra para que nosotros no suframos El fuego consume nuestras partes oscuras Y sin esa mochila dormiremos más livianos María Arrigo, charito Organiza los festejos de San Pedro y San Pablo En el departamento de La Paz Y así lo vive su fe y su enorme corazón Esto es una tradición que venimos trayendo de familia en familia Y desde la religiosidad popular Se va acrecentando año tras año Y lo que queremos es que no se pierda Y que nuestros hijos y nuestros nietos También lo sigan haciendo Este San Pedro y San Pablo Creo que nos significa Nos significa que nosotros tenemos que enterrar O quemar en esta fogata Todo lo malo que nos ha pasado durante el año Y de ahí estas llamas Que llegan al ser divino, a Dios Se elevan en una petición de cosas buenas Para el nuevo año El diablo sabe por diablo Y por eso su sacrificio nos salva El muñeco es representación del diablo Por eso es el que hay que quemar Hay que sacar a Satanás De todas estas almas que están acá En la vida terrenal Y para poder llegar mejor y más puros a Cristo Los festejos de San Pedro y San Pablo Comienzan siempre de la misma manera Primero se junta la leña Y se eleva la pira donde arderá el muñeco Luego se arma el muñeco Alma de junquillo y piel de ropa vieja Como penitentes pegados a la cruz Van los fuegos artificiales Y el mismo día se eleva sobre la cruz El muñeco El diablo El chivo expiatorio La suma de todos los miedos Al atardecer se reúnen los vecinos El frío se espanta con vinos y pasteles En papelitos se escribe lo que se quiere quemar Para los grandes, males mayores Para los niños, miedos cotidianos Quiero que todos mis sueños malos se vayan Quiero que todas mis pesadillas se vayan Quiero que traten bien a los niños Y así, Dios y el fuego nos liberan por una noche Del pecado del que nadie escapa El pecado de ser demasiado humanos Arde diablo y llévate todo lo malo Dejanos la esperanza de que podemos crecer en la fe Ojalá pudiese contagiar a muchos más Para que abran su corazón Estén más cerca de Dios Y puedan sentirse más aliviados De todo esto que veníamos De esta mochila que venimos cargando durante el año Simplemente eso Que ojalá pudiésemos llegar a los demás hermanos Para que se contagien de esta alegría Que nos llevamos a esta paz Que nos llevamos después de este encuentro Arde diablo y dejanos esta comunión sagrada Entre chispas y cenizas Vengo con mis nietos Mi marido y mi familia, sobrinos A darle gracias a Dios Y a San Pedro y San Pablo Porque esto es tan hermoso Todos los años lo hacen en La Paz Muy emocionada me siento Porque aquí venimos a pedirles Por el pueblo que tenemos nosotros Que es un pueblo tan lindo La Paz Y le doy gracias a Dios por este pueblo El fuego ya obró su magia Y la fe popular nos enseñó Una vez más Que en estos ojos En estos abrazos Y en estos corazones Vive nuestro Dios Viva San Pedro, San Pablo Viva San Pedro y San Pablo Viva ¡Gracias! 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 ¡Gracias!